Arrastrando su valija callada que hacía lo que quería Por la noche esperaba calentando mi comida Y un día se fue nunca dijo por qué Mis manos la recorrían disfrutando de su cuerpo Ella sabía y quería y así fue pasando el tiempo Quizá yo le parecía mejor que en la realidad Poco a poco descubría la rutinaria verdad Y un día se fue nunca dijo por qué Porque la vida moderna condiciona y separa Y el sueño se disipa con el sol de la mañana Nunca dijimos mentiras, nunca le dije que amo Ella sabía ser libre y se fue una mañana Y mañana quiere y un día se fue nunca dijo por qué Y un día se fue nunca dijo por qué Y un día se fue nunca dijo por qué Y un día se fue nunca dijo por qué Y un día se fue nunca dijo por qué